Hola chicos, sigo viviendo, sigo tomando de bien, todo bien macizo viejo, claro que si, por estar contigo, digo, soy, no soy, no soy, no, viejo ahí cantamos junto con nosotros, así que, algo que vamos a mandar macizo, viejo con mucho gusto para todos ustedes, vamos a pillar ese tema para toda la gente que anda cristiano y os bendemos este tema, dice compadre, ahí cantamos macizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!